La Municipalidad de San Vicente, junto al CESFAM, informa el calendario de vacunación para adultos mayores. Semana del lunes 15 a viernes 19 de febrero. Gimnasio Municipal de 9 a 17 horas. Lunes 15 de febrero, 69 y 70 años. Martes 16 de febrero, adultos mayores de 68 años. Miércoles 17 de febrero, adultos mayores de 67 años. Jueves 18 de febrero, adultos mayores de 66 años. Viernes 19 de febrero, adultos mayores de 65 años. Se solicita asistir con su carné de identidad o carné de control de adulto mayor. Además, se pueden vacunar el personal que realiza funciones esenciales, como lo son las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, personal de finanzas, personal de laboratorios y el personal que desarrolla funciones críticas del Estado. De lunes 15 a viernes 19 de febrero, presentando su cédula de identidad y credencial que acredite su actividad. Vacunación a domicilio para adultos mayores con movilidad reducida. Discapacidad severa. Coordinar telefónicamente al número más 569-79-10-76-65. Para mayor información, visite las redes sociales municipales. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra.